Internet a un paso de tu casa. Por intermedio del SENA nos vinieron ofreciendo esa capacitación en lo que es la calceta de plato. Cuando mi abuelita estaba haciendo los productos y vi como ella cocía, me empezó a gustar y desde allí comencé a pertenecer al grupo. Este es un grupo de mujeres artesanas que vienen trabajando ya hace años pero que llegaron a mi kiosco Vive Digital con la inquietud de dar a conocer sus productos. Hablando con ella un día, ella me dijo, bueno, pero por qué no subimos las fotos en las redes sociales para que se conozcan. Así fue que nos pusimos de acuerdo y yo le dije, vamos a ver qué sale de esto, vamos a ponernos y un día más o menos que ya sí, ya empezamos a volver a trabajar. Contené a un señor de la Gobernación de Córdoba, él vino y me ofreció de esto y yo quería ir a Miami. Era una exposición que era la Feria de la Colombianidad. Como era exposición no vendimos mucho, pero sí nos dimos a conocer. Antes no teníamos como darnos a conocer nacional e internacional, pero ya ahora con la llegada del gozo Vive Digital, pues ya tenemos como darnos a conocer por las redes sociales, por los reyes, por muchas cosas que no teníamos. Con Vive Digital, más cerca de tu casa, emprende, crea, ayuda, solo faltas tú. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.